Un avistamiento que se reflejó en el lente de los pajareros y quedó en cada memoria tras el recorrido por el río y la sorprendente majestuosidad de la bella naturaleza que rodea a Barranca Bermeja. Estamos lanzando Bioscuberos, que es una campaña donde cambiamos el cóndor de los Andes por 32 especies representativas y hoy vimos un ave muy especial en nuestro recorrido, Chauna Chavarría, un ave que hay que cuidar en este territorio, un ave muy especial, un ave que está en peligro, está amenazada y es muy importante. Entonces invitadísimos todos a que se vuelvan Bioscuberos, numeral sub Bioscuberos. Un día conmemorativo se celebró y el Global Big Day fue fascinante para estos aventureros que retratan una a una de las aves que aparecen y conviven junto a la ribera del Magdalena. Hola, un saludo pajarero. Hoy en el Día Mundial de las Aves queremos mandar un saludo muy especial. Nos encontramos en Barranca Bermeja haciendo nuestro Global Big Day 2023. Y este mensaje es para todos los barranqueños decirles que tenemos un bosque seco tropical que conservar y que este territorio es muy importante para la conservación de las aves y para la conservación de los bosques secos tropicales. Desde hace un año, estos guardianes de aves decidieron impactar a través de las imágenes la conservación de estas especies. Salimos desde muy temprano a hacer los registros, a hacer esos listados para aportar a las listas de Colombia y buscar que Colombia nuevamente ocupe el primer lugar como el país de las aves. Estamos súper contentos con nuestros invitados, agradecidos con el coronel por habernos acompañado y esperamos que nuevamente en octubre se repita y que todos se animen a acompañarnos en este día como el Big Day. Estamos haciendo parte de las 10.000 a 15.000 personas que a nivel país están en esta actividad el día de hoy. Y obviamente acompañándolos en este evento con nuestra policía, actividades de seguridad y acompañamiento en este recorrido de avistamiento de aves. Este avistamiento contó con la seguridad de la policía de turismo.